Qué rico es conocer más de la Palabra de Dios, porque estas fiestas es bíblica y es rico saber que todos y todas saben mucho más ahora que salen sobre el tabernáculo. Ahora sigue nuestra, porque no hay nada más importante que la Palabra de Dios. Ahora sigue nuestra reverenda Ruth Steele a hablar sobre nuestra Palabra del Señor. Gloria al Rey. Dios les bendiga a todos. No es tan fácil hablar cuando ya me dieron la introducción, ya dijeron todo. Amén. Tu Palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Tu Palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tu Palabra disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias Eterno Dios. Qué bueno es poder aprender un poquito más sobre esta fiesta de los tabernáculos. Abre los ojos, pero también los oídos y sensibilizanos a la voz de tu espíritu. Amén. Recibamos un poquitito sobre esta fiesta. Además de todo lo que hemos recibido, un poquito más. La fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta muy especial. La hermana que me presidió, habló un poquitito sobre esa fiesta. Cómo lo celebraban en el otoño. Tiene un significado muy importante. Ahora, los judíos ellos tenían varias fiestas. Pero había tres fiestas especiales. Y entre esas tres fiestas especiales, una especial era la fiesta de los tabernáculos. Los tabernáculos tenían que ir cada año, cada año tenían que viajar a Jerusalén a esa fiesta. Ahora bien, la fiesta, la hermana que me presidió ya dijo algo muy importante. Era una fiesta recordatoria. Les recordaba a ellos realmente el tiempo que ellos realmente pasaron en el desierto. Les recordaba a ellos todo lo que Dios hizo por ellos mientras ellos estuvieron ahí. Les recordaba a ellos cuando no hubo agua, como Dios les dio agua de la roca. Era una fiesta realmente para recordar lo que Dios hizo por ellos. Ahora bien, ellos tenían que recordar cómo ellos anduvieron errantes por el desierto 40 años. Y era obligatoria la celebración de esa fiesta. Todas estas fiestas, las que tenían los judíos, eran símbolos que estaban realmente vigentes para los que esperaban un Mesías. Ahora, los judíos actualmente, ellos están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y ellos en su celebración, ellos como mencionó la hermana hace poco, ellos salen de sus casas a vivir en cabañas porque eso les recuerda cómo estuvieron errantes por el desierto. Pero aparte de eso, lo que me llama también la atención de la fiesta, es que ellos aún están esperando un Mesías. Y eso, por eso es que ellos todavía celebran esa fiesta. Ahora, cuando Jesús entró en escena, en el Nuevo Testamento lo vemos ahí en Juan capítulo 7. El versículo, por ejemplo, los primeros versículos del capítulo 7, dice, Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Muy bien, Jesús en realidad no subió cuando ellos querían que Él subiera. No obstante, después Él subió a la fiesta. Y eso está en el versículo 10, los que me quieren seguir, eso es Juan capítulo 7. Y dice la Escritura, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, pero no abiertamente. Ahora bien, ¿qué era realmente esta fiesta? Si nosotros vamos al versículo 37, que es un texto muy conocido de San Juan, la Biblia dice que cuando Jesús se manifestó, porque la fiesta duraba siete días. Y el último día de la fiesta, dice la Escritura, verso 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Cuando Jesús se dice, cuando Jesús se pone en pie en la fiesta, Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Los judíos, actualmente, ellos están esperando un Mesías. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, que ya nosotros conocemos a Cristo. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cristo realmente es el verdadero tabernáculo. Cristo es nuestra fiesta. La fiesta de los tabernáculos, en realidad, una fiesta muy bonita que celebraban ellos, pero es una fiesta judía. No realmente es una fiesta, realmente acoplada, para nosotros que ya conocemos al Mesías. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios, si tú lo conoces, Él está en ti. En otras palabras, ahí dice que era un tiempo para celebrar la presencia, el reposo, la bendición, el gozo y la gloria de Dios por medio de su pueblo. La hermana nos habló de Sukkot, se celebraba, ahí está, los días que se celebraban. Yo he observado todas estas niñas, el gozo y la alegría con que ellas los hacen, pero es una fiesta judía. Esa es la pura realidad. No obstante, observando, venía a mi memoria, si Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, cuando Él vino, el que tiene sed, venga a mí y beba. Los judíos aún tienen sed, porque ellos no han recibido a su Mesías. Pero tú y yo, si ya tú lo conoces, ya tú lo recibiste. En otras palabras, el Espíritu de Dios está en ti. Es importante tener esto presente. Él es el que te da gozo, Él te da alegría, Él te da lo que tú necesitas. Tú no necesitas saltar y brincar para decir que tú tienes gozo. Cristo es tu gozo. Gálatas capítulo 5, 22 y 23 también nos habla. La importancia de esto, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por ahí en Gálatas capítulo 5, 22, te habla lo que es el gozo, cuando el Espíritu de Dios entra a morar en nosotros. Yo creo en la fiesta. Yo creo. Pero yo no necesito brincar y saltar así. Gracias a Dios por las niñas. Yo las observaba. Pero yo decía, Dios mío, ¿habrán recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántas lo habrán recibido? Yo quiero animar a los pastores, animar a la líder, para que todos reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Porque si Jesús lo dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Él es realmente el que la gente necesita. Tú necesitas beber de Dios. Tú necesitas beber de su Espíritu. Todos los que estamos aquí, necesitamos beber de su Espíritu. Realmente reconocer. Saltemos y brinquemos, pero llenos del Espíritu de Dios. Ya tenemos nuestro Mesías. Los judíos todavía lo están esperando. Sigamos adelante, cantando, gozándonos en el Señor. Pero no como una fiesta de los taberáculos judíos. Porque tu taberáculo se llama Jesucristo de Nazaret. Dios les bendiga poderosamente. Aleluya.